Hay una rotita, el chasto de la búsqueda de la cintura de Guadalajara Entonces, ah, pues nos pasamos por ahí, ¿no? ¿Por aquí? ¿Puede el semáforo o ya que paren? ¿Quieres salir en el video o no? No, ahora lo puedes Es eso que no te ha sacado, ¿eh? No, 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 no te ha sacado Pues si quieres ser famoso, pues yo lo saque No, pues вам No recuerdo si está en el ranking de los 5 O mínimo está entre los 2 Sí Bueno, estos nuevos En el ranking de los 10 ¡Ey! Se vienen desde lejos, bailando por toda la rueda Aquí entran y aquí todos los que vienen bailando Hay que atodar, me imagino Y aquí se ha de poner con todo lo que son las danzas y las bandas Las danzas llegan los... Las bandas de música Los apaches y luego llegan otros con unas máscaras de mi hijo No me acuerdo cómo se ha de poner Hasta vértigo da, ¿no? Voltear para arriba, sí ¿Cómo se llama la iglesia? El Santuario Guadalupano Hola, mi nombre es Jorge Luis Álvarez El Navegante Estamos aquí en el Santuario Guadalupano en Zamora, Michoacán Hoy lunes 11 de junio del 2018 Saludos Pues vamos a entrar Ella está como de pura... Oye, como que es cantera, ¿verdad? Ah, pues qué bonito está Era nomás La estructura, las... Los pilares ¡No! Aquí sí Aquí está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.